Llegó el momento del mago. ¡Mago! ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Ok, mira, yo me tengo que poner creativo, porque imagínate, estoy programa tras programa haciendo magias diferentes. Entonces rondaba por mi cabeza... Ese fue lo que te rete tú mismo. Oye, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces rondaba en mi cabeza esta idea y esta rutina. La voy a hacer hoy. Mira, es un pañuelo que se vea claro que tiene bordes azules y que en el centro tiene un recuadro en blanco. Entonces yo lo voy a doblar, lo voy a doblar bien pequeño y lo vamos a amarrar con una liguilla. ¿Está bien? Aquí está. Entonces vamos a doblarlo por aquí. Podemos irlo doblando por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Y entonces aquí lo podemos doblar así. Ahora con la gomita lo amarramos. Ajá. Voy a amarrarlo. Ale, ahora este pañuelito amarrado, tú lo vas a tener en tu mano aguantándolo. Si lo amarraste ahí, por la liguilla, muchas veces. Ahí está. Que se vea claro si le puede dar un close-up al pañuelo, nada en mis manos. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ok, Ale, ahora abre tu mano y lo vas a coger y lo vas a aguantar en tu mano y vas a cerrar el puño bien fuerte. Ahí. Y todo el tiempo que tú lo tengas en la mano. Ahí, lo tengo aquí. También yo traje un paquete de cartas. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ok, Ale. Todas mis cartas son 52 cartas totalmente diferentes. Todas diferentes, todas diferentes. Ok. Ale, yo las voy a dejar caer y tú me dices para y yo me detengo. ¿Está bien? Dale. Para. ¿Ya? Ya. Ale, dijiste para. Sí. En un A de espada. Sí. Ale, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a coger el A de espada, lo voy a agarrar en mi mano. Todo el mundo va a poder ver el A de espada en mi mano y lo voy a lanzar por el aire y él se va a desaparecer y va a entrar dentro de tu mano y el A de espada va a aparecer dentro de tu mano en el pañuelo. No, en mi mano no, porque yo tengo esto bien agarrado. Mira, aquí que tengo aquí y esto no lo ha abierto para nada. Está bien, pues vamos a hacerlo. Y lo voy a hacer muy suave para que todo el mundo en casa vea. Puedes abrir la mano un momentito. Ahí está el pañuelo, ciérralo. Ok, y ahora agarro la carta y la lanzo. Muy lento. Una, dos. Agarro. Una, dos, tres. Ale, la carta se desaparece. Viaja por el aire y aparece dentro de tu mano en el pañuelo. No. Sí. ¿Lo abro? Sí. Ábrelo. Y ahora. No puede ser. Y ahora el A de espada tiene que aparecer en el pañuelo. No, no puede ser. Ale, tú lo tuviste todo el tiempo en tu mano. Ahí agarramos, agarramos todo el tiempo. Ale, si aparece dentro del pañuelo todo el mundo en casa, da un aplauso bien fuerte. Y se pregunta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, mago. Mira, y ahora yo le voy a decir quién, quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show. Venga para acá los participantes. Con un 60%. Señoras y señores, vengan los participantes. Sammy Rubio, Silvia Fernández, Yara Cotto. El ganador o ganadora. Con un 60%. Pase al frente, Yara Cotto. ¡Yara! ¡Yara! Pasa la próxima ronda. Gracias, Sammy. Gracias, Silvia. Y a ser dichosa yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare tres veces Que se pare cuatro veces Que se pare cinco veces La bailarina Que venga de frente La bailarina La bailarina Vamos de frente De frente Ahí está la bailarina Gabriela de Estudio Buenas noches Nos vemos mañana La bola, la bola pelotero